Continuamos con este programa especial de la campaña No Me Olvides. Una campaña que realmente le trae una solución a usted que nos está escuchando, que nos está observando en toda la región de Huétaro Norte. Y no solo San Carlos, sino que si usted me está escuchando en Huatuzo, en Upala, en Los Chiles, en el sector de Sarceros, Arapiquí, Río Cuarto, bueno, toda la zona norte, tiene que unirse a la campaña No Me Olvides. Una gran líder, en este caso Paula Rojas Serrano, que está con este gran proyecto, entonces comuníquense con ella y ya vamos a ir con ella porque acabamos de presentarles un video en la cual, cómo pueden hacer ustedes el chequeo de lo que es el autoexamen, ¿verdad? Y está chequeando una vez al mes. Estamos acá desde un lugar paradisiaco, un lugar que está sumamente céntrico, muy, en una belleza enorme. Pueden ver la naturaleza, cinco manzanas de bosque tropical lluvioso acá en Ciudad de Quesada Centro. Es un pulmón en medio de Ciudad de Quesada. Estamos en una de las cabañas donde se pueden ir a hospedar. Bellísimo, precioso, con equipadas totalmente para que usted venga y se hospede. Y también tenemos tres salas de eventos especiales para 15 años, matrimonios y mucho más. Pueden llamar a Finca Villatina Ecolodge, a este número 2460-9609. 2460-9609, el número de Finca Villatina Ecolodge. Y vean la belleza, y es que ustedes pueden ver en este giro que hacen nuestras compañeras, qué bonito es este lugar de Finca Villatina Ecolodge. Y sin duda alguna, para finalizar, y están nuestras dos compañeras, tanto Paula como Anita, no nos pueden dejar, nos pueden dar fe y testimonio que han compartido con nosotros en esta belleza del lugar. Dios nos regala cosas lindísimas, y le regala oportunidad a todas las que nos están observando y nos están escuchando. Y también nos regala esta belleza que es Finca Villatina Ecolodge. Sí, este es un lugar hermosísimo. Le damos las gracias a Finca Villatina, que nos ha dado la oportunidad de estar acá, para compartirles el mensaje de la detección temprana de cáncer de mama, y la oportunidad que Paulita Rojas le brinda a todas las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, que necesitan una micropigmentación de la areola, que es muy importante para esas pacientes. Eso les ayuda mucho a la calidad de vida, les ayuda mucho también a la autoestima, a la relación de pareja, es realmente importante. Las señoras que necesiten eso, no duden en acercarse a Paula. Además, agradecer una vez más a Finca Villatina, que nos dio la oportunidad de compartir en este hermosísimo lugar. No se quede en casa un fin de semana, venga y disfrute, está bellísimo. Y los 15 años, matrimonios. Los 15 años, matrimonios, además hay salones, hay villas, hay eventos de empresa, hay además, me imagino, salones para reuniones de té, y esperamos que algún día tengamos la oportunidad de aquí hacer un evento de mujeres, donde las mujeres puedan aprender del autocuidado, y además puedan aprender de cómo cuidarse contra las enfermedades. Y espero que podamos hacerlo, yo le ofrezco mi participación. Excelente, y aquí vamos a estar en contacto con Publicidad Román. Recuerde que esta es su casa, Anita, esta es su casa, en nuestros medios, en la zona norte, tanto en radio, en televisión, en redes sociales, y más, son al servicio. Muy amable, muchas gracias. De parte de la Fundación Elige Vivir, y de mi persona, muy complacida, para mí un privilegio siempre hablar de este tema, llevarles el mensaje a las comunidades, donde las mujeres deben aprender a cuidarse, y tener, sobre todo, personas como Paula, aquí en Ciudad Quesada, que ha decidido voluntariamente ofrecer sus servicios al bienestar de las mujeres de la zona. Recordar, Anita, un punto importante, San Carlos es el cantón más grande del país, más grande que Heredia y que Cartago juntos. Imagínense, un cantón... ¿Cuál es la cantidad de mujeres que tenemos? Un cantón grande, donde hay mujeres en la zona norte, allá en Guatuzo, en Opala, los chiles, donde yo personalmente he ido a trabajar, y que hay muchas necesidades, muchas necesidades de información, muchas necesidades de servicios médicos, muchas necesidades de apoyo. Yo tuve la oportunidad de apoyar a una paciente que se le detectó cáncer de mama en los chiles, y de acompañarla durante todo su proceso. Lamentablemente, ella ya falleció, duró dos años en la lucha contra el cáncer, pero fue un cáncer detectado tardíamente, y eso es lo que no queremos, por eso estoy aquí, dándole la lucha al cáncer de mama desde todos los puntos que se pueda, para que las mujeres que lleguen a tener ese padecimiento, se lo detecten a tiempo, y puedan tener una calidad de vida, una sobrevida de calidad, para que tengan siempre la oportunidad de vivir mejor cada vez. Cada mes, una semana después de que pasa el periodo menstrual, el autoexamen. El autoexamen, como lo dijo el compañero, ocho días después del periodo menstrual, hacerse su autoexamen, como le han mostrado en el video. Además, las señoras que no menstruan, las que están embarazadas, las que tienen ya la menopausia, y que no viene la menstruación, o que le han sido operadas, y no viene la menstruación, pueden hacérselo cualquier día de la semana, escoja, o cualquier día del mes, escojan una fecha, yo siempre le digo, escoja una fecha, porque si usted dice, me lo voy a hacer cualquier día, termina no haciéndoselo, entonces hágaselo, el día que le cortan al celular, que a nadie se lo olvide, entonces, ese día puede ser, puede escoger ese día, o el día de cumpleaños, o escoja un número, del día del mes, para que se lo haga, y se eduque usted, se acostumbre usted, a hacerse su autoexamen, y no se descuide, por favor. Un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje, que le brinda, a todas esas damas, en la zona norte, y que por supuesto, Publicidad Román, se une a la campaña, No me olvides, con todos nuestros medios, y por supuesto, Finca Villetina de Coloch, también, que está acá en la abundancia, que tiene hospedaje, que tiene salas, para eventos especiales, 15 años, y matrimonios, una belleza del lugar, una belleza del lugar, Finca Villetina de Coloch, que hoy hemos compartido, también con Paula Rojas, de la campaña, No me olvides, Paula, un mensaje de esperanza, que usted le está brinda, a todas esas mujeres, de la zona norte, que son muchas, como lo decía, somos esa zona más grande, que Cartagena y Querida, juntos, imagínate la cantidad de mujeres, y cuántas dicen, en ese momento, Román, Pedro, y Paula, excelente la idea, lo está ocupando, me identifico con este problema, lo estoy sufriendo, estoy luchando. Bueno, esto es un caso, que como dice Román, y dice doña Anita, son casos, no es uno, son muchísimos, los que hay en San Carlos, el otro día, estábamos hablando, que había un 4.7% de mujeres, que padecen de esta enfermedad, a la semana, que mueren, mueren, 4.7%, entonces, imagínense, en San Carlos, que es uno de los cantones, más grandes que hay, cuántas mujeres, están padeciéndolo, la idea es, que todas llamen, vamos a hacer una lista, las vamos a tratar, de atender a todas, la campaña va a ser, del 24 al 27 de octubre, pero no es que, acá ahí, la campaña va a seguir, la idea es seguir, recaudando fondos, para poder atenderles a ustedes, de la mejor manera, y con los productos, verdad, también, este, y las estamos invitando, para que me llamen, al 8831 6207, es un placer enorme, atenderlas, y espero que la campaña, en verdad, les agrada, y los estamos, lo estamos haciendo, con todo el corazón, y las invitamos, muchísimas gracias a Román, muchísimas gracias, a Villa, a Finca Villatina, que es súper chiva, está lindísima, las cabañas, son demasiado bonitas, aquí se van a llevar a cabo, Paula, me imagino que los primeros eventos, con esas mujeres, que nos están viendo, se van a llevar a cabo, acá en Finca Villatina, esperamos, esperamos en Dios, que así sea, y que Doña Anita, nos acompañe, porque también, esto no es sólo de mujeres, como dice Doña Anita, también los varones, los hombres, los esposos, los hijos, los sobrinos, y todos, porque a veces, ellos no se identifican tanto, porque no son mujeres, y no lo sufren, no saben que es en verdad, lo que es que nos veamos al espejo, y no tengamos absolutamente nada, entonces, ellos, también tienen que empaparse más, de este asunto, y es para eso está Doña Ana, que es una súper charlista, que siempre nos va a estar acompañando, para que la gente se humanice, o se sensibilice, con este, con esta causa, que se llama Proyecto No Me Olvides, espero que nos apoyen, yo soy una, pero ahí vamos uniendo, y vamos recogiendo más personas, que quieran trabajar, conmigo, en este proyecto, que yo solita no puedo, pero, pero bien dice María Teresa de Calcuta, que cuando uno tira una piedra en el mar, provoca muchas ondas, que espero que eso sea, lo que causa esta campaña, en cada uno de ustedes, en sus corazones. Paula, y rápidamente, para todos los que nos están observando, y muchos de esos empresarios, que están alrededor de Publicidad Román, que son muchos, más de 150, en toda la zona norte, que trabajan con nuestra agencia publicitaria, y que quieren aportar, su granito de arena, ¿qué es lo que más requiere, en este momento, la campaña, y la fundación? Perdón, si no es una fundación todavía, es una campaña, lo que necesitamos son productos, o sea, lo que yo necesito es pigmento, ocupamos agujas, ocupamos guantes, ocupamos un montón de cosas, entonces, en sí, eso es la recolección, que vamos a hacer, para trabajar, porque el pigmento es muy caro, las agujas son caras, entonces, para eso es la campaña, para recoger, lo que es el producto, la mano de obra, yo la voy a poner, pero necesitamos el producto, ¿verdad? Que para eso, se van a llamar a lugares, para que nos hagan descuentos y todo, pero sí, invitamos a todos estos sancarleños, que tengan sus empresas, que trabajen con Román, incluso los que no trabajan, también son bienvenidos, me pueden llamar al 8831 6207, lo que es la fundación, Elige Vivir, también nos está apoyando, porque nosotros ahorita no tenemos algo como, formado como fundación, entonces, para que ustedes puedan hacer sus depósitos, de manera más transparente y todo, lo estamos trabajando con ellos, y todo, todo lo que quieran donar, en cuestión de dinero, yo sé que es un poco difícil, que la gente confíe, digamos, lo que es, voy a donar dinero a esta fundación, o a esta campaña, y no sabemos, de dónde vienen y qué es, pero si es algo muy transparente, se va a trabajar, muy real, siempre de la mano, con lo que es la publicidad, para que sepan, en qué están invirtiendo, cuáles señoras están atendiendo, y siempre vamos a estar, manipulando eso. Excelente, Paula, Rojas Serrano nos acompañó, en la campaña No Me Olvides, cuente con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, les agradezco montones, y acá, este lugar tan chido, que me encantó, antes vimos un tucán, lindísimo, pero se nos fue. Y invitar a toda esa gente, que está en casita, que no se quede en casa, el fin de semana, que aquí tenemos unas cabañas, que pueden venir a hospedarse, a relajarse, en medio de la naturaleza, y estamos a dos kilómetros del centro, a dos kilómetros del centro, exacto, es súper rápido, es accesible, es muy bonito, hay una zona verde increíble, que a mí, en lo personal, me fascina lo que es, la zona verde, y los animales, como les dije, vimos un tucán, y no sé qué más habrá, pero hay que volver a venir, para seguir viendo, tal vez los senderos, hay senderos, yo no sé, hay senderos, hay senderos, entonces, para los que quieran, traer niños, incluso yo con mi hija, creo que estoy sumamente apuntada, a venir acá, para celebrar un fin de semana, o no celebrarlo, nada más venir, sí, correcto. No, y también, los eventos de espera, es 15 años, eventos de empresa, que se vienen, los pueden venir a celebrar, a finca Belletina, de Coloch, 246096, de la mañana, qué placer, y antes de finalizar, no es para impactar, pero es real, 4.7 a la semana, de mujeres, con este problema, están muriendo en Costa Rica, en Costa Rica, es realmente, una estadística real, de hace dos años, 4.7 mujeres a la semana, fallecen, por causa del cáncer de mama, y 1200 casos nuevos, se reportan al año, o sea, tenemos 1200, que se reportaron el año pasado, el año pasado, otros 1200, y ahí vamos acumulando, son muchas las pacientes, que hay con, luchando contra este mal, este, particularmente, la Fundación Elige Vivir, está trabajando de la mano, con otras, gran cantidad de ONGs, en el país, que luchan contra el cáncer de mama, como Fundeso, Anasobi, y Crisol, y otras organizaciones, a nivel nacional, este, siempre tratando, de poner, un granito de arena, con muchísimo amor, en todas las pacientes, y también, dándole la lucha, desde la detección temprana, por eso, siempre, siempre,